Coto, te amo, pero estamos en guerra. ¿Y cómo tú vas a decirle eso a la... Yo se lo di a la patrona, pero yo le di el buen mensaje, baby, yo le di el mensaje bueno. El significado significa esto, le dice, escucha. Te amamos, pero estamos en guerra espiritualmente, ¿por qué? Por dejarnos solos, ¿me entiendes? Yo se lo di a la patrona y la patrona está bien por eso, de cora. Está bien. Pues, no se puede hacer más nada. Está bien. Yo los quiero, yo los amo. Y yo los amo, yo los amo. Mira. Yo los amo. Y pronto me voy a tratar más cosas.